Estaba caminando hacia las taquillas un día cuando noté que los tres chicos más populares de la escuela me miraban como si fuera una especie de bocadillo. Era la primera vez en dos años que se fijaban en mí. Entonces de repente me sonreían. ¿Qué pasa? Me puse tan nerviosa que me estrellé directamente contra la puerta de una taquilla abierta y mis libros cayeron al suelo. Vaya, qué entrada. ¿En serio ella? ¿La nerd? Bueno, ella es guapa, pero ¿estás seguro de que debería ser nuestro nuevo objetivo? Parece demasiado inocente. Diablo, sí. Voy a hacer que se enamore de mí y ganaré la apuesta. Preparen sus 10 millones de dólares, perdedores. Ya veremos eso. Hola, mi nombre es Atenea, y déjame decirte cómo estos tres molestos playboys me llevaron a la situación más confusa de mi vida. Primero, sin embargo, presiona el botón me gusta y suscríbete. Después de mi clase, estaba bajando las escaleras cuando de repente tropecé. Pero alguien me atrapó justo a tiempo. Era André, el chico que literalmente estaba saliendo con la mitad de la población femenina de nuestra escuela. Estaba mirando mis labios mientras me acercaba. Tus labios se ven solitarios. ¿Quieres conocer a los míos? Por favor, quítate de encima. Wow, tranquila, niña. Prefiero besar un bote de basura, por cierto. Oh, espera, ¿cuál es la diferencia? Sonreí al ver la expresión de asombro en su rostro. Al alejarme casi me tropiezo con una calculadora aleatoria que alguien había dejado en el suelo. Dejé caer mis libros antes de que pudieras recogerlos. Alguien lo estaba haciendo por mí. Deberías cuidar tus pasos la próxima vez, princesa. Por un segundo me sorprendió ver a Tanner, el chico con más seguidores en Instagram. Estaba sonriéndome y el muchacho parecía un príncipe. ¿Te importaría hacerme una foto para mi Insta? Empujó su teléfono y comenzó a posar como si fuera un regalo de Dios para las mujeres. No supe cómo reaccionar, así que dejé su teléfono en el suelo y me alejé torpemente para encontrar un salón de clases vacío. Cuando entré, me sorprendió ver a alguien durmiendo allí. Sacudí su hombro para despertarlo, solo para jadear cuando me di cuenta de que era Lucas, el guapo dormilón. ¿Qué estás haciendo aquí? Este es mi lugar. Oh, lo siento, no vi tu nombre en la puerta. Ignoré su sarcasmo y estaba a punto de salir antes de que volviera a hablar. Podemos compartir esta habitación si quieres. De repente la maestra entró y pensó que nos estábamos besando allí o algo así. Ella nos echó y fue muy vergonzoso, incluso más que todos los tropiezos. Tuve que evitar a estos rompecorazones. Se les llama la triple amenaza por una razón, y yo odiaba a los tipos como ellos. Después de que terminaron mis clases, los encontré a los tres afuera esperando a alguien. Todos me sonrieron. Oh, oh. Hey, niña, creo que eres un motor porque mi coche no arrancará sin ti. Vamos, princesa, vamos a salir de aquí. Te llevaré a casa. Lucas solo me asintió con la cabeza y me indicó que entrara. ¿Qué demonios estaba pasando? Salí apresuradamente por la puerta para evitarlos. Cuando entré a la cafetería, el día siguiente me recibieron con batidos, cafés, hamburguesas y snacks. Fueron los chicos otra vez. Los rechacé a todos y decidí sentarme sola en una mesa. Y mientras comía, escuché a algunas chicas detrás hablando de mí. ¿En serio? ¿Por qué están detrás de esa coja? Debe ser una broma. No hay forma de que se den cuenta de ella de otra manera. Es fea. Me volví para mirar a las chicas y dije, tengo muchas ganas de golpearos a todas, chicas, pero ya sabéis, estoy ocupada lidiando con chicos atractivos que babean por mí ahora. ¡Chao! Pero estaba furiosa. Tenía que saber si realmente era el objetivo de una estúpida broma. Unos días después, cuando pasaba por el vestuario de chicos, noté que la puerta estaba entreabierta. Vi al trío adentro. Me escondí detrás de una taquilla para escuchar. Dios, ¿qué es ese olor? ¿Los chicos no se bañan? Dame dos días y ella me seguirá como un cachorro. No lo creo. Ella es un poco desafiante. No. Ella solo está jugando duro para conseguirlo, Tanner. Deberíais aprender de mí. No lo podía creer. Estos jugadores me habían apostado. Yo les iba a enseñar. Habían elegido a la chica equivocada para meterse. Los iba a hacer pagar. Que empiecen los juegos. El club de teatro en el que estaba tenía un espectáculo al día siguiente y mi papel era un árbol estúpido. La escena tuvo un día ventoso, así que cuando comencé a balancear mis brazos, alguien dio una oación de pie por parte del público. ¡Uhú! ¡La mejor actriz de la historia! ¡Esta es mi chica! ¿Qué estaba haciendo? Después del espectáculo vino y me dio un ramo de flores y un osito de peluche gigantesco. Nena, ¿sabes qué? Algo anda mal con mi teléfono. No tiene tu número. No se iría hasta que pusiera mi número en su teléfono. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la escuela, noté que un deportivo familiar me seguía. ¡Súbete, princesa! Fue Tanner. Esta vez entré. Veamos cuál es su trato. Durante el viaje derramé mi café sobre su salpicadero impecablemente limpio a propósito. ¡Ups! ¡Perdón! ¡Soy tan torpe! Esperaba que se enfadara por eso, pero en cambio cogió algunos pañuelos y me lavó las manos con ellos. Me encontré mirándolo mientras mi corazón se aceleraba. ¡No, no, no! ¡Todo fue una actuación! ¡Control Atenea! Cuando llegamos a la escuela, me ayudó a salir del coche. ¡Bien! ¡Más despacio! ¡Dios, no soy ciega! A veces parece que sí. Lo miré. ¿Hay algo que quieras decir? Simplemente me lanzó una gran sonrisa y se volvió para arreglar su cabello en la ventana del coche. ¡Qué molesto! Me fui a clase. A mitad de la lección, cuando la maestra nos dio la espalda, alguien de la mesa de al lado me susurró. ¡Pss! Miré hacia arriba para ver que era André. ¿Por qué viniste con Tanner? Sabes que los tipos como él son unos idiotas que te romperán el corazón. Sabes que hablo en serio contigo. Luego me besó la mano. ¡Oh, por favor! ¿Qué tan serio vas tú? No hay forma de expresarlo. Entonces demuéstramelo. Claro, niña, ¿pero cómo? Te lo contaré en el almuerzo. No puedo esperar, lo juro, haré cualquier cosa por ti. En ese momento la maestra lo echó por hacer todos estos ruidos. Todos rieron, pero él no parecía avergonzado en lo más mínimo. Guiñó un ojo y se alejó. Llegó la hora del almuerzo y ya estaba esperando. Quería arruinar su reputación, especialmente frente a las chicas, así que le susurré mi desafío. Y sus ojos se agrandaron. Si lo hago, ¿serás mi novia? Asentí. Así, inmediatamente caminó hacia el frente de la cafetería, saltó sobre una mesa y gritó. Tengo algo que confesar. Mojo mi cama todas las noches y ya no sé qué hacer. Me eché a reír cuando hizo todo un drama mientras fingía llorar, pero para mi sorpresa, las chicas comenzaron a consolarlo. ¿Qué? Mi plan había fracasado, así que salí a hurtadillas de la habitación. Devastada. Al día siguiente, mientras buscaba un libro en la biblioteca, Lucas apareció de repente y me lo dio. Le di una sonrisa, pero él solo asintió. Mientras hacía mi tarea, se sentó frente a mí y comenzó a leer un libro. Esperé a que me dijera hola o algo, pero me ignoró por completo. Le pregunté qué estaba leyendo, pero solo me miró. Oh, ya entiendo. Estaba usando el estilo snob de chico malo. Me moví a su lado y me incliné. ¿Estás mudo o tu aliento apesta? Me sorprendió con la guardia baja cuando sonrió. ¿De verdad quieres saberlo? Me aparté de inmediato cuando nuestros labios casi se tocaron. Me aclaré la garganta y volví a encarrilarme. ¿Estás libre mañana? Solo necesito que alguien me acompañe a un lugar. Sí, claro, lo que sea. Más tarde esa noche investigué un poco sobre Lucas y sonreí cuando leí un comentario sobre él teniendo fobia a las alturas en una de sus publicaciones de Instagram. Se sorprendió cuando lo traje a un parque de atracciones al día siguiente. Lo obligué a probar todas las atracciones y me reía carcajadas cada vez que gritaba como una niña. Deja de ser tan cobarde, Lucas. Probemos el barco pirata una vez más. En ese momento empezó a vomitar y no podía dejar de reír. Quería divertirme más, así que actué como si me hubiera torcido el tobillo y dejé que me llevara por todos lados. Luego le pedí que me comprara unas patatas fritas. Cuando las trajo dije, oh, espera, también quiero un banana split y una hamburguesa con queso. Apenas pude evitar reírme de su cara molesta. El pobre se quedó dormido más tarde en el banco mientras yo devoraba toda la comida. De repente le grité al oído, se despertó de un sobresalto y preguntó qué había sucedido. Le dije que solo tenía sed y que necesitaba un refresco. Finalmente espetó. Cómpralo tú misma, niña. Dios, eres tan molesta. Y así Lucas se rindió. Uno abajo, faltan dos. André continuó molestándome en la escuela mientras Lucas no estaba por ningún lado. Durante el almuerzo, Tanner se sentó a mi lado y me preguntó si me gustaría tener una cita con él en las Bahamas. Quiero conocerte primero antes de ir a ningún lado a solas contigo. Ni siquiera sé nada de tu familia. No es problema. Podrías unirte a nosotros para cenar esta noche. Hice un baile feliz por dentro. Todo iba de acuerdo al plan. Le dije que iría yo misma, así que le pregunté su dirección. Esa noche tomé prestados los gatos hiperactivos de mi amigo y los traje conmigo. Tanner parecía feliz cuando abrió la puerta. Mi mamá está fuera, así que nadie puede cuidarlos. Dejé la canasta y los gatos empezaron a correr por todas partes, rascando cuadros y tirando jarrones caros. Perdón, son tan torpes como su madre. No parecía afectado en absoluto. Tus gatitos son adorables, como tú. Vamos, la cena está lista y todos te están esperando. Sus padres parecían sofisticados y me sorprendió ver que tenía cuatro hermanitas. Todos se reunieron a mi alrededor como si fuera la primera vez que veían a una chica. Empecé a fingir llorar cuando sirvieron la cena. ¿Qué ocurre? Yo no como pollo. ¡Pobres criaturas! Su madre me preguntó. ¿Oh, eres vegetariana? No, solo para las gallinas. Los pollos me salvaron la vida una vez cuando estaba cruzando la calle. Tanner inmediatamente le dijo al cocinero que cambiara mi comida y cuando comenzaron a comer, mis gatos de repente saltaron a la mesa y convirtieron todo en un desastre. La expresión de horror en los rostros de la familia de Tanner fue épica. Perdón. Me sorprendió cuando su madre cogió a los gatos y comenzó a acariciarlos. ¡Increíble! Está bien, solo están pidiendo un poco de amor. Luego puse mis pies sobre la mesa y solté el eructo más fuerte. Gracias por la espléndida comida. Cualquier cosa por ti. Maldito, ¿era tan buen actor? Después de la cena, su madre me mostró sus álbumes familiares y no pude evitar notar lo lindo que era Tanner. Mientras lo veía jugar con sus hermanas, me di cuenta de que, después de todo, no era realmente un idiota ensimismado. Mientras salía esa noche, tropecé con algo como de costumbre y se me cayeron las gafas. Tanner las recogió para mí y miró mi rostro desnudo con amor. ¡Guau! ¿Tu belleza es tan irreal? ¿Tan perfecta? Me di cuenta de que en realidad me estaba hablando. Sentí que mi corazón latía más rápido, se veía sincero y me hizo sentir como la chica más hermosa del mundo. Aparentemente mis esfuerzos por deshacerme de él no habían funcionado esta noche. Pero ¿por qué estaba sonriendo? Al día siguiente Andrés se coló por mi ventana. ¿Por qué estás aquí? Hay una fiesta cerca, vamos. Le dije que las fiestas no eran lo mío y además no tenía nada que ponerme. No digas más, niña, ven conmigo. Necesitaba meterme más con él, así que fui con él al centro comercial. Me compré un lindo vestido rojo y me hizo un cambio de imagen. ¡Guau! ¿Te pareces a alguien que conozco? ¿Quién? Mi próxima novia. ¡Oh, por favor! Fui a la fiesta con André y todos se sorprendieron al verme. Pensaron que era una persona totalmente diferente. Mientras bailaba con André no pude evitar notar que Tanner y Lucas me miraban al otro lado de la habitación. Una chica se acercó a Tanner y empezó a bailar con él. Por alguna razón la vista me hizo hervir la sangre. Me excusé para ir al baño y cuando regresé, André estaba bailando dulcemente con otra chica. Por supuesto era un jugador, así que no me sorprendió. Lucas me siguió cuando salí al jardín. Lamento lo que pasó el otro día, Tena. Fui un estúpido por hacerle algo tan horrible a una chica guapa como tú. ¡Oh, vaya! De un idiota a un Romeo. Realmente quería ganar esa apuesta. Me gustas mucho y espero que sientas igual. Se veía tan genuino que casi me dejo llevar. Estaba a punto de decir algo, pero entonces alguien me arrebató lejos de él. ¡Falso! ¿Cuál es tu problema, amigo? Eso es todo. Necesitamos parar esto. No dejaré que juegues con sus sentimientos. ¿De qué estás hablando? Me gusta mucho. Y los cerdos pueden volar, Lucas. Antes de que pudieran golpearse, André se acercó para detenerlos y yo me quedé entre ellos pareciendo un pequeño gatito confundido. ¡Dejadlo, idiotas! ¡Es mía! Mantente fuera de esto, perdedor. Está desesperada. Estaba a punto de decirme que sí. ¿Perdona? ¡Ni siquiera me gustas! ¡Cállate! ¿Sabes qué? Toma el maldito dinero. Aquí hay diez millones para cada uno de vosotros. ¡Dejadle en paz! ¡La mejor decisión de mi vida, Tanner! Me quedé impactada. ¿Simplemente regaló veinte millones de dólares así? Entonces Tanner me tomó de la mano y dijo, sal de aquí, Athena. No mereces que te traten así. Deja de fingir que te importa, Tanner. Tanner parecía furioso. Corta. He sabido de la apuesta todo este tiempo y he estado jugando con todos vosotros, idiotas. Todos habéis perdido. Todos se sorprendieron por mi revelación. André y Lucas se quitaron las bolsas a Tanner y huyeron. Mientras que Tanner se quedó allí, sorprendido. Lo siento por todo, Athena. Adiós. Mi corazón se hundió mientras lo veía alejarse. Mi deseo finalmente fue concedido. Los idiotas finalmente habían dejado de molestarme y debería haber estado feliz y aliviada, ¿verdad? Pero no lo estaba. Al día siguiente mi madre vino corriendo hacia mí con noticias impactantes. Alguien llamado Tanner puso diez millones en nuestra cuenta. ¡Éramos ricos! ¡Espera, qué! ¿Qué estaba haciendo? Corrí a la escuela para hablar con él, pero no estaba. Durante dos semanas no hubo señales de bronceador. Entonces un día finalmente apareció con una hermosa rubia. Ella estaba sobre él. Después de la escuela los encontré besándose detrás de las gradas. Lo arranqué y le pregunté por el dinero, pero él se alejó diciendo, no sé de qué estás hablando. Vete. Mientras se alejaba supe que estaba mintiendo, así que esa noche fui a su casa. Su madre me dijo que esperara en su habitación. Mientras miraba a mi alrededor, vi algo que me sorprendió. ¡Mi tobillera perdida! La había colocado cuidadosamente sobre su escritorio. En ese momento se abrió la puerta y entró Tanner. Parecía sorprendido de verme a mí y la tobillera en mi mano. Explica esto. Por un minuto pareció que iba a negarlo todo, pero para mi sorpresa se acercó y me tomó de la mano. Lo siento. Yo estaba de acuerdo con esa estúpida apuesta. Siento haberte hecho daño. Ya no quiero hacer eso. Traté de olvidarte. Por eso estaba con esa chica. Atenea, te amo. Siempre lo he hecho. Desde el día en que hablé contigo por primera vez y encontré tu tobillera. ¿Puedes perdonarme? Sí, Tanner. Te perdono. Me miró expectante. ¿Eso es todo? Dije que te amo. ¿Me amas? Oh, sí, sí. Eso también. Me puso los ojos en blanco y me dijo que no podía creer que me enamorara de él. Un poco tarde para eso. Cállate y bésame ahora.